Son niveles que a nosotros mismos nos agobian, nos desbordan, nos asustan muchísimo, pero el entorno tampoco, a veces el sufrimiento es que no se ve, ese es el problema, porque una herida grave tú ves la dimensión, pero el sufrimiento, la hondura, lo que te ha roto, lo que te ha desgarrado, no se ve, entonces el entorno no puede interpretar tampoco, le cuesta mucho.